Bienvenidos a Chontabamba, les saluda la Miss Chontabamba 2016, Andrea Cano Rufner. Los invito a estas fiestas patronales en honor a mis tres santos patronos, San Pedro y San Pablo, y invitarles al certamen de belleza Miss Chontabamba 2017 para elegir a la nueva soberana de la belleza Chontabamba. Mi nombre es Gina Valeria Álvarez Amar, tengo 16 años y represento al Gran Hotel Feigenbaum. Mi nombre es Ruth Orozco Loaiza, tengo 17 años y represento al caserío de Pusap. Mi nombre es Mariela Fernández Lale, tengo la edad de 21 años y represento a la comunidad nativa de Sacha Paine. Mi nombre es Rosemary Silva Zé, tengo 18 años, estoy representando al sector Santo Domínguez. Mi nombre es Cristi Ortiz, tengo 20 años y represento el Rancho Vicente. Mi nombre es Jesenia Lujvita Bernardo Polinar, tengo 19 años y represento al sector Nueva Birna. Mi nombre es Cristi Ortiz, tengo 20 años y represento al sector Nueva Birna. Mi nombre es Cristi Ortiz, de la baixa weirdo, tiene un gran 회iún en Softamidad Ci país. Mi nombre es Cristi Ortiz, tengo 20 años y represento al sectorthemắc..." Mi nombre es Cristi Ortiz, tengo 20 años y realizado Arizona, hay un gran 회iún en la fruta de San São Paulo. Mi nombre es Cristi Ortiz y García Trabajtaga, tengo para ser directos profesionales. Mi nombre es Cristi Ortiz y García comida, tengo 16 años y de 9 años y de 19 años y de 10 años, solo el primer será E fore China es mi nombre es Cristi Oftiz. Nosero acto Alejandro Reyes. ¡Gracias!